La invasión de Ucrania por Rusia, más allá del desgarrador drama humano, está impactando en la cesta de la compra y ha puesto al borde del jaque mate la rentabilidad del sector agrario. Esta realidad ha conducido a España a solicitar a la Unión Europea que rebaje las exigencias para poder importar estos productos de otros países. España ha pedido a la Comisión Europea que facilite la importación de maíz y otros cereales debido al bloqueo que ha impuesto la situación de guerra por la invasión de Ucrania por Rusia. El Gobierno de España ha solicitado que se flexibilicen los requisitos por la necesidad para asegurar la producción de alimentación para animales. La petición española, que ha sido trasladada a las organizaciones agrarias, afecta directamente a los requisitos exigidos en el uso de fitosanitarios o de organismos modificados genéticamente. Lo que tenemos es una crisis alimentaria, por lo tanto hay que marcar, y esto esperamos en COAS, que genere este cambio de tendencia, una ruptura con lo anterior. Europa tiene que darse cuenta que tiene que recuperar su soberanía alimentaria. También creo que es muy necesario enfocar la política agraria comunitaria a las necesidades que tiene ahora mismo la Unión Europea, a las necesidades que tiene España, tanto para productores agrarios como también para los consumidores. España compra a Ucrania el 22% del maíz que importa, unos 2,7 millones de toneladas y 233.000 toneladas de torta de girasol, el 68% del total. La escalada de precios de materias primas está amenazando la rentabilidad del sector agrario. En París, el mercado de referencia, el trigo se vendía la semana pasada a 360 euros el kilogramo y el maíz a 402 euros kilo. De cara al consumidor, Mercadona y Eroski restringen la venta de aceite de girasol para evitar problemas de desabastecimiento por el conflicto bélico. Mercadona no venderá más de 5 litros por cliente y Eroski lo limitará a 5 botellas en los supermercados Familia y Eroski y dos cajas en la Cash Record. La subida del trigo, maíz y girasol hasta un 50% ha encarecido la cesta de la compra. El problema de referencia, el